Hola, 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 ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a Catarsis 22. Este espacio donde ustedes y nosotros conversamos sobre los tópicos en tendencia que estuvieron trendeando de manera más importante durante la semana a través de las cajas de comentarios de nuestras distintas redes sociales donde no solo nos ven en la señal de aire de Canal 22 Nacional e Internacional sino además por TikTok Live, Facebook Live y YouTube Live y pueden utilizar también el hashtag HagoCatarsisCon desde Twitter o escribir al WhatsApp de nuestro programa 5514686000 para que se sumen a la conversación del día de hoy porque ya saben, no se trata de que siempre estén de acuerdo con nosotros porque para eso existe el disenso civilizado y sabrosón pero hablando de sabrosón, hoy tenemos, ¿qué les digo? manteles largos bueno, son como kilométricos porque tenemos un hombre que nos acompaña el día de hoy que no solo es uno de los pianistas y compositores más importantes de su generación no solo en nuestro país, sino en el extranjero ha colaborado con las más importantes orquestas de todo el mundo y por supuesto de aquí de México y es acreedor a las medallas Lira de Oro, Mario Ruiz Armengol y recientemente la medalla al mérito de las artes en el 2022 que otorga el Congreso de la Ciudad de México tengo el privilegio enorme, además un hombre con un intelecto preclaro este día en Catarsis 22 está con nosotros Héctor Infanzón un aplauso para el maestro, venga usted México, por favor ¿Cómo estás querido Pedro? un placer un placer ya pasó la pandemia, ya nos podemos dar el abrazo de Catempan ya debe ser por favor, que se sienta la moña, que se siente el swing que se siente el amor, que se siente la cercanía por favor, porque además y hablando de cercanía, es que hoy sí tenemos mucha cosa a la cual acercarnos mi querido maestro Infanzón, porque vamos a hablar de Elon Mosky de Twitter que ya, él siente que es así como su arenero del Tinder donde pueda ser de las suyas vamos a hablar, uy, de las postulaciones de la oposición con el hashtag Xochitl Galvez vamos a hablar de este tema también serio que sucedió en Chiapas esta semana vamos a hablar de Madonna que estuvo hospitalizada y en el absurdo salvaje pues vamos a hablar de Congruencia por México que este chiste se cuenta solo pero para eso lo tenemos aquí mi querido maestro Infanzón te puedo decir Héctor, por supuesto y puedes decirme Pedro así que ustedes pueden decirnos como quieren a través de las cajas de comentarios esto es Catarsis 22, comenzamos mi querido Héctor, muchas gracias por acompañarnos aquí en vivo en los foros de Canal 22 gracias a ti querido Pedro, por tu invitación estoy muy contento de estar aquí listo para matar pues no traje escopeta pero resortera sí exacto, matalos con unas corcheas unos trecillos asesinos eso sí ¿te parece? eso sí me parece pues oye, ya saben nuestro querido audiencia que ya está literalmente aquí corriendo en mi teléfono fíjate tempranito desde Tijuana Antonio Altamirano que ya se nos extrañaba aquí en Canal 22 Alejandro Hernández buenas noches, saludos de Guadalajara yo te dije que en tiempo real estaban aquí y en tiempo real aquí están pero por supuesto querido mío este te importa mi querido Héctor que entremos en materia con nuestra primera nota del día de hoy con el hashtag Elon Musk hashtag murió Twitter para lo cual el puerco Rodríguez nos tiene una nota en nuestro funambulario que en vez de ser un equilibrista pues es el funado de la semana regálenos la pieza para que la pueda ver nuestra audiencia y el maestro Infanzón y regresando la comentamos vayan mandándonos sus mensajes esta semana Elon Musk volvió a hacer de las suyas porque en su Twitter anunció que dice que para combatir la extracción de información y la manipulación del sistema va a poner un límite de los tweets que puedes leer por día y ahí la marrana torció el rabo porque la banda twittera no tardó en inundar las redes con toneladas de memes y tweets sobre el asunto tan grande si su nombre que tenga que el mismo Elon Musk ya incrementó ese límite dos veces más lo que nos hace pensar que su supuesta estrategia no es más que otro caprichito con su juguetito de 44 mil millones de dólares como lo ven lo funamos o no lo funamos te digo que en redes sociales esto se puso tosco porque te comentaba finalmente Twitter se había ya erigido como como red social en este gran lugar no solo de discusión que creo que es lo primero que siempre hablamos sino de este lugar de aproximarte a la información noticiosa al minuto incluso al segundo de que estaba sucediendo y entonces ahora de repente uno de los hombres más ricos del mundo pues quiere que le pagues antes te verificaran después de X número de seguidores ahora puedes tener 5 seguidores y mientras tú le pagues te verifican y entonces puedes ver eso sí solo 6 mil ¿cómo ves que un megabillonario proponga eso en una red de este tipo que es tan democrática de alguna manera? bueno en primera instancia quiero comentar que yo no tengo Twitter entonces entiendo eso te hace más sabio y cuando me enteré cómo funcionaba el término de la temporalidad de lo que tengo que hacer no me permite pitear 300, 600 veces claro aunque sé que es original de una plataforma para discusión y para dar noticias inmediatas pero este bueno ahora todo parece que implica cobrar por todos estos servicios ¿no? cuando antes nos vendían que todo era gratuito y fue como un gancho para después crear estas tendencias de cobrar por esos servicios exacto y sobre todo en redes sociales donde justamente lo que buscaban estas plataformas es tener creadores de contenido gente que escribiera tweets que generaran discusión que aportaran información que aportaran por ejemplo hay muchísimos casos de alerta ámbar o desaparecidos que gracias a Twitter ahora por ejemplo el reciente asalto en Antara gracias a los videos que hubo en Twitter se pudo identificar rápidamente algunos de los perpetradores pero entonces justamente antes se beneficiaba a los creadores de contenido para que estuvieran en la plataforma ahora estos creadores tienen que pagar para nutrir de información la plataforma ¿cómo ves este cambio de paradigma? yo creo que ese es el plan a largo plazo que tienen todas las plataformas vendernos la gratuidad para después cobrárnosla yo un día estoy pensando que a lo mejor tú nos digas bueno ahora para tener sus videos que tienen arriba les voy a cobrar un dólar al mes eso es lo que está pasando creo que es atraer la cantidad de gente para después empezar a cobrar como dijeran dejársela caer no sé si tú sabes a qué clase de espacio viniste lo sé pero es un poco lo mismo que Netflix que de repente te suben la cuota y además ya no puedes tener cuentas familiares ya tienes que decir cuántas personas están suscritas después del boom que tuvieron justamente aprovechando que nos tenían en confinamiento ¿sientes que hay un bueno el capitalismo es así pero que hay un abuso con respecto al usuario? sí, sí hay un abuso evidentemente es como es una adicción se ha vuelto una adicción todos sabemos que ahora estar inmerso en las redes sociales se ha vuelto una adicción y como adicción pues después la cobras primero lo haces adicta y después le cobras como pasa con estas es que literalmente fue te doy la grapita digo me han contado no te doy la grapa y lo son esas cosas que uno se entera sabiduría los técnicos me explicaron ellos saben yo llegué virgen a este canal ellos saben ellos saben pero sí y sobre todo creo que lo quiso meter freno de mano y dijo bueno no van a ser 6 mil van a ser 10 mil y van a ser mil para los que no estén certificados y 500 o sea ya van dos veces que mete freno de mano pero sigue poniéndole un límite ¿crees que las redes sociales existan con límites de volumen de tiempo de uso? pues hasta ahorita la costumbre que tenemos es supuestamente abierta a la hora que queremos mayores servicios empiezan los cobros y eso es lo que está sucediendo ahora claro que si te cobran por un servicio prime uno lo entiende pero por el servicio básico es como de ese es el tema hasta donde ellos dicen bueno es básico pero es mi servicio es mi plataforma y hago con ella lo que quiero sobre todo que ella tiene un público cautivo y son millones en el mundo o sea estamos hablando de ponle un centavo y entonces lo que se va a y es como si ya es un negocio es como ir a un baño público y te cobren por cuadrito de papel que pacho ¿no? pues díganos que opinan es un abuso si abusan con el cuadrito de papel en twitter escríbanos por favor en nuestras redes sociales se los suplico justamente aquí Antonio Altamirano de alguna manera las redes sociales han beneficiado y perjudicado a la sociedad en gran medida ya hace falta una restricción o regulación estamos no sé creo que Altamirano tiene un punto regulación pues esta regulación debe ser sobre por ejemplo justamente pesca de datos sobre normativar las redes pero no sobre restringir el acceso de los usuarios claro además el argumento que da precisamente para salvaguardar los datos de los usuarios que buen pretexto pero regular todo lo que está sucediendo en las redes es uno de los temas que estamos ahora con un problema serio y sobre todo con menores de edad hay muchos asesores toda la información que está abierta es una llave abierta de información que cómo se va a regular yo creo que las leyes están un poquito atrás con la velocidad de la tecnología y la información que está sucediendo ahí absolutamente por eso tenemos nuestra enfermería mi querido y nunca bien ponderado Héctor que en la enfermería tenemos el hashtag Xochitl Galvez donde tenemos un tweet directamente de la cuenta de Xochitl Galvez donde ella básicamente a ella encanta que todo el mundo se queja de un lado y del otro que de acuerdo a la ley todavía no pueden empezar las precampañas y que son los procesos de selección internos pero ella ya dice frescamente voy a ser la próxima presidenta de México eso es un enunciado de campaña totalmente las anteriores ya hubiera sido castigada digamos exacto no es me van a elegir en las coaliciones yo ya soy presidenta si ya se se nombró que le va a pedir al mismo presidente le va a dar ya le va a decir regálenme el otro tweet porque si ya ahora en todos lados estamos en unos niveles de atrevimiento brutales tenemos este tweet de la jornada donde justamente el Frente Amplio por México que está conformado por el PRI, PAN y PRD que esto también ha sido como de risa loca anunció la integración del comité organizador que iba a arbitrar la contienda con siete ya van dos veces que los miembros se les bajan y hacen otro y se les vuelven a bajar a la hora que y dicho incluso por la gente que se bajó estuvo Ana Francis Moore aquí la semana pasada que se bajó Lili Telles y nosotros decíamos Lili no te bajes porque si no de qué nos vamos a reír ¿no? y entonces alguien tiene que hacerme mis mañanas acepto por el amor de Dios y entonces ella misma decía que el proceso era poco claro y poco transparente pero bueno ya hicieron un nuevo comité con siete miembros que se ostentan como apartidistas todos exintegrantes del INE o de su antecesor el IFE y aquí el asunto es que ya esta contienda por parte del Frente Amplio pues ya se volvió como ¿tú te acuerdas de Holanda Vargas Luché que tenía lágrimas y risas? lágrimas y risas no que uno nos regaló sus lágrimas hoy en la mañana Santiago Krill sientes que lo están abordando desde o sea más allá de que uno esté de acuerdo o no con la oposición tendría que haber un orden y decoro ¿no? sí bueno pues lo que realmente estamos presenciando históricamente es el desmoronamiento de un partido que ha tenido más de ya casi 90 años de sus inicios del primero del 29 y cambió de nombre hasta el que conocemos pero está sucediendo pero está sucediendo internamente ya un fenómeno que por la temporalidad y los cambios nuevos pues ya no concuerdan con los cambios actuales entonces está bien un desmoronamiento interno y que a lo mejor justamente están para cambiar de nombre o no sea porque la credibilidad ya no sé si está sucediendo espérate a nuestro absurdo salvaje hablando de cambiarse de nombre es que no se ayudan están viendo el nudo del ahorcado y le dan jalón ellos solos es el tema que hay un desmoronamiento completamente interno exacto tenemos aquí comentarios María MGS wow excelente invitado de los mejores jacistas de México sin duda alguna escríbanos aquí qué opinan sobre es que no es candidatura es la postulación por parte de el Frente Amplio de Xochitl Gálvez y bueno y de las demás corcholatas de aquel lado estamos ¿tú te acuerdas cuando en Coyoacán hacían estos muros los árboles los forraban con corcholatas estamos en los árboles forrados de corcholatas claro y además la práctica es como el dedazo como si fuera ya el dedazo que solíamos conocer exacto ya se está poniendo como candidato cuando apenas hay contendientes que están postulándose y habría que ver qué opinan las bases de los respectivos partidos porque más de esto parece que es como cena de club de Toby una cosa muy chistosa y por eso tenemos tenemos un meme ya nomás para cerrar lo de Elon Musk que de verdad de verdad mira aquí lo tenemos lo tenemos acá en pantalla mi queridísimo yo usando mi límite de 600 tweets para ver cómo insultan a Elon Musk es que además sabías que se quedó paralizada la cuenta de Elon Musk literal de la cantidad de hate que le llovió de sus propios usuarios es el colmo es el odio totalmente expresado a una gente que además es interesante que el público común puede ya incluso interactuar con estos personajes exacto que lo puedes arrobar es que eso es como la gracia de Twitter no poderlo arrobar y ver que te conteste estamos aquí en Catarsis 22 con Héctor Infanzón que eventualmente hablaremos de jazz pero todavía tenemos que hablar de otras cositas porque viene nuestro trending top aquí en Catarsis 22 regresamos te digo mi querido Héctor que este programa es como un toquín ya dieron tercera llamada ya no hay para atrás no estás en esa variación donde las niñas boyanz están luciéndose más que uno y no hay que hacer ahí nos vemos en el calderón así es no hay para atrás ya tenemos este comentario de Iván Cobarro pero hay una delgadísima línea entre la regulación del internet y casos como Rusia o Corea del Norte donde se banearon las redes es que estamos aquí habría que entender cuál sería la diferencia ¿qué opinas tu Héctor? entre censura y regulación tendría que haber una línea divisoria solo la comunidad europea tiene una normatividad con respecto a a cómo operan con los datos personales de los usuarios las redes no será una manera fina de decir regular igual que censura es una manera fina de decirlo es decir legislarla es una censura de alguna manera la regulación es eso de alguna manera poner un orden es poner un orden pero sí pues es que siempre tiene que haber tiene que haber un orden tiene que haber un orden pero redes como Reddit que sí que sí donde literalmente o sea pasan imágenes y notas que sería impensable pasar en televisión al aire o respeto a la propia audiencia bueno corren rampantes y felices ahí justamente sin regla alguna María Mejese este maestro Héctor Infanzón qué emoción verlo en este grandioso programa muchas gracias Fabi Leva saludos equipo gracias por un programa más Antonio Altamirano la política mexicana está en decadencia no veo ningún candidato confiable pero lamentablemente alguien tiene que ganar pues sí alguien tiene que liberar al país pero tendríamos que pensar y aquí lo que les invitamos aquí en Catarsis 22 a nuestra querida audiencia mi querido Héctor es además que entrarle al pesimismo así de todo todo es negro y oscuro y tardío pensar que no se vayan con la finta de los dichos de personalidad de los candidatos sino que vean cuál es la plataforma y la propuesta esta cosa de decir estoy en contra de alguien no es una plataforma política sí mucho lo que hemos visto en los últimos años es que más que propuesta para la población ha sido quejas mutuas descalificaciones y insultos o ya a esos grados hemos llegado y la población nos quedamos viendo y bueno cuál es la propuesta para ir adelante como país entonces de ahí yo creo que la falta de credibilidad ya de la gente que quién es el que va a liderar este país no solo la figura sino un partido y con qué acciones y con qué nexos con la ciudadanía eso es lo más importante qué van a hacer por el ciudadano que finalmente les va a votar para estar en los cargos tenemos tenemos mi querido mi querido Héctor nuestro trending top le invitamos a nuestra audiencia a que como siempre sigan el twitter de canal 22 donde los viernes lanzamos esta encuesta que pueden ver aquí donde son nuestras audiencias quienes eligen la nota principal de cada capítulo de 1422 donde esta semana ganó el hashtag Chiapas porque lamentablemente es como de conocimiento público tenemos este tweet donde un grupo de 16 trabajadores de la administrativa de las secretarías de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana fueron secuestrados en el tramo carretero o cosa ya voy a estar como los de Popocatépetl de los noticieros europeos mejor me curen salud se fijan en la carretera de Tuxla Gutiérrez pero bueno se estableció un operativo por aire y tierra con las fuerzas armadas para dar con su paradero regáleme también el siguiente el siguiente tweet porque bueno afortunadamente dentro de todo el horror hubo un video donde estos 16 trabajadores secuestrados dijeron estar bien pero solicitaban la intervención directa del gobernador y solicitaban que para su liberación como condición la renuncia de algunos funcionarios de la Secretaría de Seguridad aquí es donde entramos en esta discusión justamente que teníamos con respecto a Twitter mi querido Héctor sobre cómo plataforma esto sucedió este video círculo en Twitter precisamente donde por un lado podemos ver que ciudadanos que fueron secuestrados están a salvo pero también vemos al crimen organizado haciendo uso de estas redes para mandar un mensaje a una arista del gobierno ¿qué implicaciones tiene este alcance que puede tener ya de comunicación de ideas inédito del crimen organizado lamentablemente en sexenios anteriores nos habían acostumbrado a las narcomantas y estas cosas terribles pero ahora vemos un video de las víctimas enviado por sus captores es el uso de la tecnología el uso de los medios masivos en este caso como bien decías antes eran mantas eran otras prácticas ahora son estos medios para poder hacer sus operaciones y es muy peligroso porque es la tierra de nadie a veces para bien o para mal está abierto a todo mundo y como tú dices afortunadamente se puede enterar la gente gracias a esa información como pasa muchos automovilistas o personas que graban y se puede enterar uno pero pueden pasar otras cosas terribles que está abierta la llave para todo el mundo es que como bien dices tú está abierta la llave en los dos sentidos y de repente también esto finalmente este video lo que es es una amenaza es un chantaje del crimen si lo es viendo el tema que en cuestión era negociaciones muy extrañas yo veía la noticia y eran justicia porque querían tres funcionarios para liberarlos y luego aparecía otro personaje una chica por ahí que querían hay una cantidad de historias intrínsecas extrañas lo tengo aquí desde el tuit de un periodista ganador premio nacional de periodismo José Luis Morales miembros del cárter Jalisco Nueva Generación que además tomaron crédito por el secuestro lanzaron un comunicado a las autoridades donde justamente diciendo que la bronca y el crédito no es con ustedes sino contra el cártel de Sinaloa y entonces bueno hay una serie de acusaciones el video circula en redes véanlo ustedes yo la verdad no quiero repetir las acusaciones contra funcionarios públicos porque son delincuentes quienes las están haciendo y nosotros no puedo no se puede dar volvemos a lo mismo yo no soy árbitro de los dichos de la gente sino de la viralidad de estas tendencias por eso regálenme el otro tuit porque es importante decir antes que nada y por eso tomamos esta nota hoy que estos trabajadores ya fueron liberados el viernes y ya están a salvo confirmado por el gobernador del estado Rutilio Escandón pero regresamos a esta misma pregunta y les pedimos que nos escriban aquí en las cajas de comentarios utilizando el hashtag hago catarsis con y en nuestro whatsapp 5514186000 ¿qué tanto tendríamos que estar al tanto la ciudadanía de negociaciones entre cárteles? yo creo que son ya las noticias que generan tendencias o valga la expresión entretenimiento quizá a veces incluso es brutal esto que dices porque hay una variable de entretenimiento en lo que fue mucho tiempo la prensa de Nota Roja así era y eso en términos de empresarios ver otras cosas diferentes a las que nosotros vemos la ciudadanía hace negocio de las noticias de ese tipo y más si están en las redes más si se usan de manera inmediata eso cobra un interés y de repente ver la noticia y luego aparece un comercial ¿verdad? claro y entonces estamos viendo otras cosas yo vi tweets y en otras plataformas donde te ponen el video donde estás viendo que están a salvo esta gente y a la hora que lo picabas te mandaba un link que era fishing y era otra cosa también aprovechamos para decirle a nuestra audiencia mucho cuidado a la hora de acercarse a estas notas tendencia de que no haya recabación de sus datos sin que ustedes se den cuenta o consentimiento hay que tener muchísimo cuidado también sobre todo con estas tendencias amarillistas o de nota roja porque lamentablemente junto con la de prensa rosa de espectáculos son las que más atrae este tipo de fenómenos eso es entonces estamos vulnerables todos en ese sentido en la que estamos interesados en una noticia y atrás están recabando los datos al rato el algoritmo nos está mandando noticias de estas o el producto o cualquier contenido que tenga que ver con ello y estas cosas brutales de meta este nuevo modelo de Mark Zuckerberg que incluye a Instagram a Facebook y a Whatsapp que nos están oyendo están oyendo este programa les mandamos saludos saludos por favor a toda la gente de meta desde aquí de Canal 22 pero entonces de repente casualmente te aparece en Facebook así el video que estamos mencionando ahorita nos aparece en la cuenta de Elon Musk para que vayamos a trolearlo así es hay un gran hermano ya de entrada y admitido públicamente por Meta por este consorcio global de estas tres plataformas tan fuerte y tan peligroso que ellos mismos saben que la inteligencia artificial es la síntesis de toda esta recabación de información que tarde o temprano puede ser usada para bien o programar y no estamos hablando de la parte doméstica sino a otros niveles que pueden ser estos secuestros y otras prácticas más peligrosas hay usos indiscutibles lamentablemente para el crimen y no solo el crimen organizado de este tipo sino también para el crimen de cuello blanco así es no porque también de repente de repente esta cosa de que este tipo de uso criminal de nuestra información son estas organizaciones como de a pie y oscuridad no también lo son para la venta de valores de mercado empresariales uno ve esa escala de información y puede ser muy peligrosa también es correcto tenemos mensajes de Eva Garza buen programa saludos desde Reynosa Tampico síganos escribiendo ya saben que en tiempo real llegan sus mensajes aquí a mi teléfono y como estamos vulnera ya nos vulneró el gran hermano de meta tenemos siempre nosotros un consejo de salud emocional precisamente porque también esta vida nos tiene vulnerados en la privacidad y por eso nos importa aquí darles unas sugerencias sobre cómo mejorar la comunicación en pareja. Me gustaría tener estos puntos de vista de este video que les vamos a regalar desde TikTok. Regresamos a Catarsis22 con Héctor y François. Ahí les van cinco claves para tener una buena comunicación con la pareja, gente. Soy su conserjero del amor y pues arde con la que barri. Antes que nada, tenemos que aprender a identificar y a controlar nuestras emociones para poderlas expresar chido. Mira, no podemos dar por hecho que el otro las va a entender así nomás porque sí, si no somos adivinos, mano. Tenemos que tener bien claro que una discusión no se trata de estar ni uno contra el otro, ni de quién tiene la razón. Se trata de poner las cartas sobre la mesa para poder llegar a acuerdos y hay que ser flexibles también con eso. Mira, al tiro y ojón. Ahora, como si fuera receta de cocina, banda, miren, estos son los tres elementos clave. respeto, empatía y asertividad. Y no solo en la pareja, sino en toda buena relación humana, rosa. Me cae que sí. Ahora, apúntele bien, porque estas siempre se me la brincan. No echen el saco, doctor. Intentar la terapia de pareja, gente. Si vas al doctor cuando tienes un dolor de panza, pues ¿por qué no vas a ir con un profesional cuando la relación tiene unos pedillos, verdad? No se me haga guaje. Así como hay claves en la comunicación, hay un chorro de errores comunes. Miren, si quieren que les haga su conserjero un video de eso, pues ya se la saben. ¡Pum! ¡A chingar! ¿Con qué ese abuelo conozco? Catarsis 22 Digo, si tú estás esperando aquí el momento a la torre donde regresamos a Catarsis 22, no va a pasar. No va a pasar. No. Yo sé que no va a pasar. Pero, oye, hablábamos ahorita de este asunto de cómo manejarte en pareja. Siento que además, ahora después de la pandemia, leí un artículo bien interesante, no sé qué pienses tú al respecto, de que la pandemia, el confinamiento, ya sea porque confinaste juntos o porque confinaron separados, pues las relaciones o tronaron o se hicieron más sólidas. Se afianzaron. ¿Tú cómo lo viste entre la gente de tu entorno? Pues, de ambos lados, ¿no? De ambos lados pasó. Fue muy complicado. Realmente, el encierro juntó más a la gente y se conoció más y era para afianzar o no. O para decir que hago aquí. Así es. Yo creo que eso es lo que pasó en muchos casos, ¿no? Claro. Y es complicado. Se puso complicado. No, yo te platicaba que, por ejemplo, para mí el asunto de la terapia de pareja, lo que me permitió en mi divorcio fue divorciarme mejor. O sea, ¿no? O sea, de repente se piensa que la terapia de parejas es para arreglar las cosas y no, a veces es también para que puedas soltar y acomodarte en un mejor lugar con el mayor bienestar posible para, no solo para ambas partes, porque más, digo, no sé cómo lo veas tú, pero también al trueno de una relación de pareja goleas a toda la gente del entorno. Por supuesto, hay toda una... No solo hijos, familia, amigos. Hay todo, pasan muchas cosas. ¿Quién se queda con melón y quién se queda con sandía? Esa es la otra, cuando ya hay chicos o cuando hay niños, es todo un tema. Y lo más importante, decías, de las terapias, yo creo, es llegar al punto en que no se llega a la agresión. Antes de eso, entender cuál es la problemática y poder analizarla, entenderla y en el mejor de los casos, llegar al acuerdo que dije, pues esto ya no funciona. ¿Para qué llegamos al punto catártico del insulto? Que son muy buenos pretextos para decir ya. Exacto. Y pensar que la terapia es justamente para solventar o intervenir, ya en el caso cuando hubo ya transgresiones al respeto o físicas, cuando tendría que ser un lugar preventivo donde nos vamos a sentar a hablar mejor. O sea, dejar de pensarlo como las vitaminas que te tomas y no como la curita que te pones ya en el antracaso. Así es. Sí, tiene que ser preventivo prácticamente, y sobre todo reconocerse en ambas partes si eso va a funcionar o no funciona. ¿Qué es la parte más difícil? Reconocerlo, porque siempre se continúa con la inercia de lo cotidiano y hasta que hay un acto casi violento es cuando... Sí, hasta que no podemos más. Es un rompimiento. Exacto, hasta que no podemos más buscamos ayuda. Y eso es lo que no tiene que suceder. Tiene que haber identificarse y sobre todo tiene que haber una honestidad. Eso lo sabemos todo el mundo cuando no está funcionando. Absolutamente. Eso creo que todos lo sabemos. Todos sabemos cuando ya no estás. Sí, sabemos, sabemos. Tenemos aquí comentarios de Eva Garza. Vivo en una ciudad en la que todos los días hay eventos de inseguridad. Reynosa, Tamaulipas. Pues sí, Gabriel Montiel, atento al programa. Saludos, Pedro, invitado. Creo que la señora Xochitl carece de autenticidad. Sufre de catarsis en su personalidad. Ay, que tengo un vómito espiritual en su personalidad, Xochitl Galvez. Mira, no sé si estoy de acuerdo, pero como he dicho es muy bonito. Me lo voy a robar para un show si me lo permiten. Tania Sirena, los acuerdos entre parejas son como el jazz, arte e improvisación, pero un chorro de pasión. Sí, hay mucho de eso. Yo creo que improvisar diario, dejarse sorprender, eso es medular, ¿no? Sí. Porque a veces cuando se dice es que lo acordamos, llegamos a un acuerdo y eso no es así. Es que a veces o el entorno cambia. A mí me ha tocado tener como acuerdos de pareja y de repente, no sé, fuiste a una reunión con esta gente nueva y te dijeron unas cosas que dices tú, no, este acuerdo ya no jala. Ya no jala. Sí, así es, así es, van cambiando las cosas y uno tiene que cambiar con uno mismo, con los cambios propios de los años y la interacción. No son los mismos de cuando nos conocemos a años después, entonces tenemos que cambiar con ellos. Incluso en momentos de tu vida donde la circunstancia de familia te puede, o sea, elementos externos cambian quién eres en la relación, ¿no? Definitivamente. ¡Asómense! Que se asomen a Némiticto porque se van a encontrar como mucha de esta cosa y déjeme decirle ahora, antes de pasar al hola que hace, como la llama del meme, les recomendamos que tenemos repeticiones, van a poder ver si nos callaron tarde o no les da chance de llegar a su trabajo, pueden ver al Mestre Héctor Infanzón los sábados a las 10 de la noche aquí por Canal 22 y los lunes a las 11.30 de la noche también aquí por Canal 22 o lo encuentran los domingos ya en YouTube el capítulo completito y se lo echan así con su bonita botana y su chelita. Como debe ser. Hola, ¿qué hace? Oiga, maestro Infanzón. Tengo dos cosas de las que le quiero preguntar, pero la primera, la primera, la primera, porque esos cobres no se van a cubrir solos. Está usted haciendo temporada en el Cocoliche, oiga, en Versalles. Ahí, un lugarcito, un club de jazz muy interesante, pero vengo a hacer una temporada que hace años no lo hacía de visitar los clubes de jazz de la ciudad. De repente dije, bueno, quiero volver a sentir esta cercanía de los clubes, esta intimidad que deja estos clubes de jazz y a mí me encanta. Entonces, hacer temporada es porque muchos de los clubes cambian semanalmente, entonces de repente confunden al público. y lo que yo le propuse a los lugares es hagamos temporada porque eso es lo que sucedía antes. Es como era antes, maestro. Eso fue lo que les propuse y ya ha funcionado. Entonces, en mi caso, ya hicimos varios clubes también y ha funcionado muy bien porque la gente te identifica que estás tocando en un solo lugar. No puede una semana, va la otra. Y esas eran las temporadas cuando nos tocó en algún tiempo porque la gente no siempre puede ir un solo día, se lo pierde y luego va al otro o al tercero. Siento que es un poco como en ciertos deportes, iba a hablar de la tauromaquia pero entonces se van a aventar encima y con justa razón. De los villamelones, siento que de repente ciertos, los espacios de jazz, no solo de jazz, lo mismo pasa en el teatro cabaret y lo mismo pasa en el clásico. Donde de repente cuando se abre un espacio nuevo pues para jalar audiencia les quieren dar variedad porque la gente no conoce pero siento que hay lugares y celebro mucho que estés en el cocoliche porque se vuelven no para una élite conocida, de conocedores sino para la gente que realmente quiere disfrutar. Yo siento que a mí me pasó cuando yo hablábamos del queridísimo Eugenio Toussaint en el camerino hace ratito. Saber que podías ir a oírle un X repertorio a él era un motivo para ello. Es una experiencia que se ha perdido. Ahora son los escenarios grandes, luces y todo aquello que a veces distrae de lo esencial que es la estética, la música, lo que es realmente esencial. En este caso un lugar es así como el cocoliche o está el convite y otros lugares que hemos tenido la oportunidad de dar. El cinco. Entonces tenemos la oportunidad de expresar como tertulia aquí cercana con el público y es muy bonito. Sentir otra vez esa cercanía que a veces el escenario es muy difícil de lograr. Pero sí es posible. Pero la experiencia es distinta. Totalmente. Te lo digo yo de los dos lados de la barrera de los toros. No es lo mismo por ejemplo cantar en un espacio para 50, 80, 100 personas que es lo que tienen estos lugares. El péndulo de Álvaro Obregón. Algunos lugares en Tijuana, algunos lugares en Mérida y en Puebla o en Guadalajara. Que el foro donde, sabes, tiene que haber una amplificación electrónica para los instrumentos, el tato, la ciudad, lugares así, a que la gente sienta la vibración de la cuerda del piano. Eso, que te ve ahí tocando, ve a los instrumentistas, ahí mismo cómo está sucediendo. el splashdown, el sudor, todo eso, todo eso está padre, es una energía muy fuerte, cuando uno sale a estos lugares la energía es inmediata, aquí literalmente y es muy bonito sentir esa energía, es un abrazo entre el público y el sonido, el sonido, mucho más reducido, una cosa íntima, una experiencia muy bonita. Quien está aquí en la Ciudad de México, cae la lagal al cocoliche, porque además tenemos una sorpresa de algo que quiero platicar contigo, regálenos la sorpresa fotográfica que le tenemos al maestro, porque sé que recientemente en las postrimerías de la pandemia hiciste dos discos, por uno de los cuales, como puedes notar aquí, fuiste nominado en dos categorías al Grammy Latino, oye, así fue, tenemos un señor nominado a los Grammys con nosotros, hablando de Villamelón nos dicen, ¿y qué va a hablar un jazzista contigo en tu programa? Es un señor que tiene esa altura, es un señor que puede hablar de cualquier cosa, por el amor de Dios, como si solo tuvieras el cerebro en los dedos. ¿no te pasa un poco que de repente te encasillan y que quieran que nomás estés hablando de bemoles? Sí, así es, así es, y no uno tiene otras vidas, otra concepción del mundo, a final de cuentas. ¿Alguna cosita habrás leído en la vida? Seguramente, y sobre todo lo que hacemos, ya nuestra profesión está nutrida de toda la experiencia, de las vivencias, de lo que es el entorno, nuestra postura social, política, ética, o sea, todo eso se traduce en la música. Sin duda. Las notitas son el mero pretexto, pero es nuestra preocupación por decir del mundo que queremos construir. Y lo que vivimos en nosotros, ¿no? Además, ¿no? Bueno, ¿y cómo viviste de repente al enterarte que estabas nominado? Pues fue muy bonito, hicimos el disco, este disco fue hecho en Bulgaria, fui a grabar con la Orquesta Nacional. Una cosa sencilla. Fui, me di a la tarea, fue una preciosa experiencia. Envidia de la mala, porque no hay de otra. Eso dice. No, guau, guau, lo celebro muchísimo. Pues me dio la locura, la idea, dije, yo quiero grabar tres de mis conciertos, grabé el concierto para violín y orquesta, el de vibráfono y el de piano. Y bueno, tuve la oportunidad de viajar con los solistas, que fue William Harvey, del concertino de Sinfónica Nacional, Ricardo Gallardo, que es de Tambuco, el grupo de Perú, de Tambuco, y su servidor. Aplausos y porra para los Tambucos. Los Tambucos son increíbles, increíbles, son unos musicazos. Y Ricardo, que es el director, es un gran amigo, un extraordinario músico, pues nos fuimos a tocar allá, hice la parte de piano, en mi concierto, la versión de autor, había que hacerla, ¿no? Claro. Entonces ya después le digo a mis amigos, ya después lo tocan ustedes como debe ser, pero déjenme grabar la versión de autor. Y bueno, lo hicimos durante, justo antes de la pandemia. Ya. Regreso y empieza la pandemia. Entonces toda la postproducción lo hicimos en México. Bueno, vía remota en Roma y México. Fue muy interesante tener yo la conexión en mi estudio. O sea, el ingeniero y el productor estaban en Roma. Estaban en Roma. Yo era el productor, más bien yo hice el productor. Más bien eran los que estaban mezclando, los ingenieros. Los ingenieros. Y estaban allá en Roma, lo vimos que grabaron en Sofía. ¿Qué más? ¿Qué locura? Sofía, Roma, Ciudad de México. Exacto. Fue una experiencia muy interesante, también en términos digitales. Era la primera vez que yo mezclaba un disco vía remota. sin sentir la consola enfrente. Qué horror. Exacto. Tenía que levantarme a las 4 de la mañana porque ellos empezaban a las 11. Claro. Y entonces eran horarios. ¿Cómo deben de ser? No, no, no. Sí, fue preciosa la experiencia. Después de terminar el disco lo sometimos a los Grammys. Y de repente cuando llega la fecha pues un día me habla un amigo y me dice pues estás nominado. Y yo dije ¡Wow! Qué padre. Fue una emoción muy interesante sentir que además son dos nominaciones. Una como mejor disco de música clásica y la otra por mejor obra contemporánea por el concierto de violín. Y dije ¡No! Es padrísimo. Sí. Y sobre todo que pensamos siempre que donde va a brillar el nombre de México en la música pensamos en el en primera instancia y sobre todo cosas como los Grammys pensamos en el rock pensamos en el pop pensamos incluso en el novernáculo en el folclore pero qué orgullo que en la música de concierto y en el jazz te tengamos a ti llevando el nombre de México. Muchas gracias. Fue una bonita experiencia porque fui a la ceremonia tu padre fue muy padre conocer a muchísima gente y lo más importante es que la experiencia de que tu trabajo se ha expuesto fuera de México y tuvo una exposición muy interesante conocí muchos compositores con los que estábamos nominados y fue una apertura muy bonita y además todo el mundo del pop y todas las demás categorías estar en contacto con todo este mundo que es el de la industria de la música en este caso la latina y fue muy interesante ver todas las categorías juntas voltear como los ojos a otros nichos del sonoro pues en ese sentido también tenemos nuestra nota pop del día de hoy porque una de las notas que tendió y hay un punto en específico de esto de lo que quiero hablar contigo que fue el hashtag Madonna no sé si viste la nota donde tenemos este tweet de Hindu Cinema donde el manager de Madonna confirmó vía Instagram que se va a posponer esta gira su Celebration Tour donde es una gira de éxitos que ha estado siendo muy importante que de hecho ya está las localidades agotadas en todo el mundo a priori ya que estuvo en terapia intensiva internada varios días por una serie de infección bacteriana incluso el hospital manejó la información de que ella llegó sin signos vitales a internarse afortunadamente y tenemos este nada más para que nosotros no hacemos periodismo carroñero tenemos esta nota de Telemundo donde ya su mismo manager este Gallo Leary confirma que ya se está recuperando en su casa en Nueva York y de esto hay dos cosas que quisiera yo preguntarte mi querido Héctor cancelar conciertos cancelar una gira ¿qué implicaciones tiene ya en lo humano para el artista y para la audiencia? pues es muy alto el precio es muy alto porque lo que está en juego es una pues una inversión muy grande lo comento porque tuve la oportunidad de hacer la gira de Ricky Martin la gira mundial lo sé y entonces tuve la oportunidad de conocer lo que implicaba el montaje de una producción de estos niveles entonces mucha gente la que está contratada hay acuerdos hay contratos ya están vendidas las fechas o sea es muy complicado y no sé luego qué acuerdos tendrán los abogados de ambas partes o sea si es una implicación muy seria lo que implica y para la audiencia bueno pues una decepción de ver que su artista no va a estar claro y esa es la parte digamos el otro lado el extremo de un problema de este tipo una cancelación en la que la gente se decepciona pero lo que está adentro la contratación de todo el mundo parar todos los contratos los gastos ya hechos es un animal gigantesco es un monstruo de producción que tiene muchísimas implicaciones ahora y aquí hay otro punto que yo te quería preguntar porque nosotros no quisimos subir esas imágenes hubo muchísimos memes evidentemente porque Madonna es como un semillero de memes pero sobre todo recién que se le hospitalizó hubo muchos memes mofándose de su posible deceso que triste y de una enfermedad no sientes que también de repente estos magnos monstruos mediáticos que son estas giras deshumanizan al intérprete brutalmente ante la audiencia si totalmente es muy injusto porque al darle palabra a todo el público de repente se dicen unas atrocidades y unas faltas de respeto a las personas ya no hablemos de una celebridad sino cualquier persona entonces cuando hay una celebridad regularmente siempre se le dilapide está la piedra y todo el mundo quiere encima si no les gusta bueno no les gusta pero no acabar con su carrera exacto no estás de acuerdo hubo también una serie de comentarios de dadismo brutales hubo un tuit que se hizo particularmente viral con millones de impresiones de una mujer norteamericana que decía pues es que si se pone tanto silicones hace tanta cirugía y se exhibe tanto seguramente por eso se enfermó y bueno y como por exacto o sea ya es un asunto slut shaming edad o sea me explico donde antes de pensar de qué está enferma es denigrarla es denigrarla a priori para obtener vistas eso está terrible yo creo que esa es la parte enfermiza de todos estos medios de estos medios que hacen protagonistas a personajes que lo único que sacan son sus frustraciones sus malos hábitos lo que sea totalmente y en estos absurdos que estamos pues tenemos que regresar al absurdo salvaje en el siguiente corte para el bloque final de Catarsis 22 con Héctor Infanzón no se vayan seguimos aquí Catarsis 22 y en una tipaza ustedes no lo saben pero en lo que ustedes se fueron y vinieron nosotros estamos hablando de Rafael Lacarra ¿por qué? ahora que trabajó con grandes jazzistas y grandes maestros de la fusión entre el disco la música electrónica de concierto y el jazz sí, sí, sí andaba ahí merodeando por todos los estilos pero que me encantaba me encantaba si, pasa oye pero tenemos nuestro absurdo ahorita les doy unos comentarios tenemos nuestro absurdo salvaje porque este sí no me lo puedo brincar son estas notas que no más ni cómo ayudarlos con el hashtag congruencia por México con este tweet de animal político es que oye los personajes estos no son los más notables Miguel Ángel Osorio Chong Claudia Ruiz Maci como quiera Herubiel Ávila el Chapitas y Nubia Mayorga anunciaron su salida del Partido Revolucionario Institucional para formar el movimiento Congruencia por México este resaltando que Alejandro Moreno el alito el líder nacional del PRI destruyó al partido chiqui no bueno no pues no o sea yo lo que digo es ok ok estamos en un tiempo donde hacer tu chiquipartido pues es lo de hoy ¿no? pero uno llorar que destruyeron al PRI que destruyó este país es no tener como vergüenza ¿no? y dos que le pongas de nombre Congruencia por México oye como se cuenta solo la anécdota ¿verdad? alguien me dice ¿cómo escribes tus chistes para acabar? no yo no lo hago esta gente me lo gana y luego y luego y luego sale sale a decir el lito pero no nos preocupa porque aquí se quedó ya son tres en el PRI ¿no? pues era en el meme de Cecilia la historia ay ¿por qué? estás así si nomás somos tres no de la casa de las flores diciendo ay nos quedamos los mejores ¿no sientes que hay como dices tú una falta retoma retoma lo que decías en cuanto a pareja una falta de autoconciencia de los actores políticos de este país totalmente sí es una falta de conciencia de que ya terminó un periodo histórico no este sexenal ni dos tres anteriores ya es un periodo histórico en el que tendrán que plantearse cuál es la directriz sobre todo pensando en la gente finalmente no tanto quién agarrar el poder porque siempre ha sido pareciera que seguimos en la revolución mexicana quién quiere agarrar el poder exacto es como un pleito de caudillismos extraños donde es créeme a mí porque soy yo y no porque te propongo esto eso ¿no? y ahora y justamente en estas actitudes como semi-pseudo-proto caudillistas decir que es un acto de congruencia por México sí creo que no fue muy acertada los consejeros internos no les dijeron es un tuit que no va a envejecer bien ¿no? sí no, no, no está pasando pues está hundiendo el barco sí literalmente las ratas no estoy siendo mala onda cuando los barcos se hunden las ratas brincan ¿no? es un hecho náutico sí, sí no estamos diciendo otra cosa es como lo de la grapa que me enseñaron aquí fue el maestro Kilo ¿no? como Mario Bésares que le dijo en el documental que le cayó en el zapatito no, no es cierto es mira, no hablemos del jazz porque luego uno se encuentra cada cosa en los poquitos de jazz sí, también usted es un hombre de bien maestro pero yo conozco mucha gente que no lo es y somos muy amigos ¿qué le vamos a hacer? somos amigos ¿quién es uno para juzgar al amigo ajeno? así es o la congruencia por México ajena exactamente que haya congruencia sí pero pero paquetito no eso eso no estoy condonando nada no condono nada yo nomás digo yo nomás digo ¿quién es Mario Bésares para quejarse desde el lugar donde sea que la vida lo tengo ahora? tenemos comentarios pasemos a otra cosa Claudia Caballero aprender a separar entre el deseo regresando a lo de pareja aprender a separar entre el deseo y la necesidad me ha ayudado a comprender mi intervención ante la vida con los otros fíjate pero bien lo decías tú es un asunto de autoevaluación sí totalmente como una revisión propia yo siento que de repente quienes estamos ante el ojo público nos obligamos a estarnos revisando ya hasta nomás para que no te cancelen prácticamente pero está la revisión interna la revisión personal la que la conciencia la ética todo eso que no nos escapamos no y de verdad las cosas o sea más que justicia divina porque yo veo esta cosa del dogma religioso tú comprenderás que no es un cambio pero sí hay un asunto de equilibrio de las fuerzas energías energéticas eso es real y ese pato como la canción de Cecilia Toussaint este pato se va a pagar y pues sí y pues sí tenemos nuestra sección de qué prefieres que es una chiquiversión a la Graucho Marx del cuestionario Proust donde yo te doy dos términos y tú así instintivamente me dices cuál es el bueno ¿está usted listo? bueno listo estamos con nuestro Héctor Infanzón para hacer qué prefieres solista o músico en ensamble músico en ensamble tocar en México o tocar en el extranjero ambos eso Antonio Sánchez o Iraida Noriega Iraida Noriega chilaquiles crujientes o suaves suaves ya has hecho chopita sino porque leer la mente o ser invisible ser invisible hombre listo ciudad colonial o playa ciudad colonial Miles Davis o John Coltrane John Coltrane la sala Sahuacoyotl o un club de jazz ambos eso Mario Lavista o Silvestre Revueltas ambos ay no no está usted muy 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 no binario maestro me van a cancelar por eso dejar pasar o ver el mundo arder dejar pasar o ver el mundo arder ser partícipe ahí está en la no binariez conceptual un aplauso al maestro Héctor Infantón yo ya estoy hablando verdaderamente como Ana Gabriel en este último momento ya este este amiga no ya ya lo que me quedaba de garganta ya fue pero fue puesta a buen uso ¿cómo la pasaste mi querida? muy a gusto muchas gracias aquí bueno siempre revisar temas de esta índole siempre es muy muy importante y muy refrescante para tener la memoria viva de todos los acontecimientos que nos acontecen sin duda y yo que te quería preguntar ¿tú cómo te sientes que normalmente nos invitan a veces a los espacios mediáticos a hablar de lo que sabemos o de lo que somos no sé a ti te invitarán a hablar de música a mí me invitan a hablar de escena ¿no sientes que tendríamos que recuperar el lugar donde somos ciudadanos con puntos de vista sobre todos los aspectos de la vida? por supuesto somos parte de la sociedad y estamos inmersos en ella e incluso creamos y la modificamos con la suma de los esfuerzos de todo mundo exacto un poco que los espacios nos dejen de ver como un nicho de mercado para su emisión así es y un lugar donde a lo mejor quienes disfrutan de nuestro trabajo puedan coincidir o no con sus puntos de vista es como una tertulia en la chorcha de mesa y que podemos discurrir los temas y no tenemos que estar de acuerdo fíjate que una de las cosas y gracias de verdad por venir a tu información es que siento que estar contigo es como en los camineros de los toquines de jazz ya sabes que hay como varias alineaciones entonces es donde echas como la chorcha salvaje así es para mí es fundamental esa parte por cierto antes de tocar tengo que hacer la chorcha con los amigos si no la moña no sale maestro y la moña la moña así es no van a pensar que le estoy diciendo de acá de la de guayaba no estamos hablando de un término jazzístico musical es musical no vayan a pensar nos vemos la próxima semana tenemos a Joaquín Bondón y con nosotros tienen que venir muchas gracias lo contrario gracias